Bienvenidos a la Liga al Día, es viernes 16 de agosto y ya rodó el balón de la temporada 2024-2025 en la pantalla de ESPN Deportes con dos partidos con idéntico marcador, el 1-1 entre el Athletic Club y el Getafe y entre el Real Betis y el Girona. ¿Qué pasará hoy? ¿Qué pasará mañana con el Barcelona? Bueno, aquí nos encargamos de desmenuzarlo todo como dice Llorenz y Rodrigo Faez. Yo soy Carolina Guillén y tengo el honor de presentarles el menú del día. ¿Cómo están las inscripciones en el Barcelona que se preparan para el debut liguero? Con el ánimo por los cielos está Ancelotti y compañía, lo último desde Valencia con nuestros insiders y en el tiempo extra, ¿cuánto cuesta ir al Bernabéu al estreno liguero de Mbappé y el Real Madrid? ¡Ja, ja! ¡Vayan bajándose de la mula! Y por supuesto vamos a arrancar con el Barça, ¿verdad? Porque está muy cerca ese estreno en Mestalla, a pocos metros están mis compañeros allí en la ciudad de Valencia y por supuesto un Hansi Flick que en su comparecencia de prensa en las vísperas del estreno habló de que el Amin Jamal estará disponible, pero Dani Olmo no está listo. Escuchemos. Dani Olmo es, en el momento, no está en la correcta fitness, ¿sabes? No es para el juego de mañana, no es una opción. Así que tengo que decirlo porque ha empezado muy tarde con la preseason, con la preparación y ahora nos cuidamos de él, porque para nosotros es siempre importante que todos los jugadores jueguen, no hay injurios, esto es para nosotros lo más importante. Hoy sí, escuchábamos a Hansi Flick diciendo que lo mejor será que Dani Olmo se aguante el gran fichaje del verano, no estará en Valencia. A ver, Moisés, voy contigo con esta decisión y con la previa del partido. Bueno, si es un jugador, buenas tardes, Caro. Saludos a ti, a Rodri, a todos los compañeros, a toda la audiencia, a los haters también, porque a los haters hay que mimarlos. Les queremos, les queremos. Pobrecicos míos, los haters, ¿qué seríamos de nosotros si los haters? ¡Insulten! ¡Insulten! ¿Qué nos motiva? Nada, con un pequeño problema en los isquios y evidentemente una falta de rodaje importante, Hansi Flick ha decidido que Dani Olmo se quede en Barcelona en el partido de mañana. Por su contra, recupera a Pedri. Que Pedri, entre lesión y lesión, juega al fútbol de vez en cuando. Y parece que mañana va a poder estar para participar un ratito con sus compañeros, si es necesario, en la segunda parte. Buena noticia para el equipo azulgrana que, bueno, viene mañana Mestalla en uno de los partidos más complicados, lejos de casa, es decir, una de las visitas más duras que puede tener cualquier equipo de primera división, porque Mestalla es un estadio muy caliente. Y bueno, con todo lo que tiene Hansi Flick, pues mañana estrenarse como técnico del Barça en partido oficial. Claro, y ilusionados Hansi Flick, allí lo vimos con la recuperación del mediocampista Canario, y también pidió calma por Gabi, por De Jong y por Ansu Fati. ¿Qué más tenemos, Rodri, en cuanto a sensaciones de este estreno en Mestalla? Que va a ser un estreno complicado, complicado porque al final, primero por cómo viene el FC Barcelona, no sabemos si va a ser la cara positiva de lo que vimos en el Clásico contra el Real Madrid en New Jersey, o si vamos a ver la cara del otro día con un equipo muy cargado físicamente, con las piernas no adecuadas para lo que va a ser la competición, y que perdió en el Gamper contra el Mónaco. Por tanto, para mí sigue siendo una incógnita, no sé exactamente qué va a hacer el Barça este año, insisto en que creo que hay que darle tiempo, porque Hansi Flick empieza de cero, va a ser un partido en el cual también va a haber cierto ingrediente de polémica en torno al Valencia, siempre lo hay en cada partido aquí, por el tema de Peter Lim, la afición, etc., y sobre todo por el hecho de que el Valencia ha vuelto a descapitalizar al equipo otra vez, con ventas como la que, por ejemplo, puede ocurrir la próxima semana, es decir, que uno de los mejores porteros de la Liga, Mamardasvili, se puede ir al Liverpool, ¿no? Entonces eso hace que la gente aquí en Valencia esté muy enfadada con la propiedad, que esté muy enfadada con la gestión deportiva, con Corona, que es el director deportivo, con Baraja no tanto porque le salvó en el último año y medio, pero sí que es cierto que siempre hay piquilla entre Valencia y los grandes equipos, en este caso el Barça, pero sobre todo hay cierta incógnita, ¿no?, de ver cómo el Barça llega y hasta dónde puede llegar el equipo de Hansi Flick. Claro. Ahora, ponme al día, Moisés, en cuanto a los inscritos, ¿no? Pueden inscribir hasta cinco minutos antes de que ruede el balón en Mestalla, pero al día de hoy, al momento de esta grabación, ¿cómo está el tema con los inscritos, no inscritos, lesionados, etcétera? Bueno, lesionados, pues los dichos por ti, ¿no?, anteriormente, Araujo, Gabi, Frenkie de Jong, son futbolistas que no van a poder estar, son futbolistas que en condiciones normales, o de estar para actuar serían titulares, sin ningún tipo de duda, es decir, ahí también Hansi Flick arranca su andadura de manera oficial como técnico del Barça con parte de su columna vertebral tocada de verdad. ¿Inscritos? Araujo se le ha dado de baja hoy, aprovechando el Barça el artículo 77 de los Estatutos de la Liga, va a poder meterse en ese sentido Íñigo Martínez, por lo tanto, el jugador que exigía Hansi Flick va a poder estar a disposición del técnico, se han inscrito todos hasta el momento, menos a Pau Víctor, el joven futbolista, no canterano del Barça, porque no es canterano del Barça, arrancó en el español, tuvo paso por el Sabadell y por el Girona, y ahora sí que es jugador del Barça, pero el joven futbolista catalán, que tan buena pretemporada ha hecho, va a tener que esperar a esos cinco minutos antes de que arranque el partido para ver si puede entrar en la lista de convocados o no. Bueno, seguramente viajará hasta Valencia y será aquí cuando se determinará si antes no se ha inscrito, si puede jugar o no puede jugar. Con todo, confianza en el Barça, evidentemente, no puede ser de otra manera, Kubarsí y Erick García van a estar a disposición del entrenador, vamos a ver si Mar Bernal sigue jugando en el centro del campo bien, sitúa a Christensen en el doble pivote con Casado, en el ataque en la Minya mal por la derecha, eso, si no pasa nada raro, es innegociable. También Robert Lewandowski en el eje y arriba, en la izquierda, vamos a ver si el técnico se decide o bien por Ferran Torres o bien por Rafinha. A priori sería Rafinha el que debería jugar en esa posición, porque cuando ha tenido opción de ser titular el brasileño, así lo ha considerado el entrenador y por lo tanto partido mañana muy importante, puesto que una derrota del Barça haría que el arranque de la competición oficial empezase con un chup-chup que empieza a ser demasiado descarado ya y empiezan a apuntar demasiado a la figura de Joan Laporta. Por eso, ¿ese once que me acabas de dar, Moisés, es el once que tú quisieras ver mañana o es el once que, después de escuchar todo lo que ha dicho Hansi Flick y lo visto en la pretemporada, instuyes, va a poner la cancha en Mestalla para este primer partido del 17 de agosto, ahí veíamos el resto del calendario. Bueno, yo pienso que es un once muy probable. El entrenador ha dicho que ni hoy ni nunca va a hablar de sus formaciones iniciales en la previa de los partidos, cosa que es habitual no solo en Hansi Flick, sino en todos los entrenadores o en la mayoría de entrenadores. Hay algunos que son más generosos y lo tienen tan claro y no tienen miedo a esconder ninguna carta. Ya te digo, yo pienso que va a ser el equipo que va a jugar. Vamos a ver si finalmente la pareja es Eric, García y Cubarcio, o mete a Koundé en el medio. Por lo tanto, en ese caso sería Héctor Ford, el lateral derecho. De hecho, y si decide jugar con la pareja de centrales que hace una semana ganaba el oro olímpico con la selección española en los Juegos de París, es decir, Eric, García y Paco Barsí, sería Jules Koundé el que actuaría como lateral derecho. Fíjate que si es esa la combinación, el Barça de arranque aparecerá con cuatro centrales. Koundé en la derecha como lateral, los dos la pareja en el eje, que serían Cubarcio y Eric García, tampoco hay que olvidar a Íñigo Martínez, ojo con ese, es decir, y arriba Christensen como pivote. Es decir, que juegue el que juegue, si Koundé va a la derecha, el Barça comenzaría la temporada oficial con cuatro centrales sobre el terreno de juego. Ah, y eso, eso es bueno, es malo. Rodri, con eso que nos ha planteado Moisés, que me parece más que interesante, ¿cuáles serán las expectativas que tú tienes con este Barcelona? Yo no tengo muchas expectativas, por eso precisamente creo que la planificación deportiva no es la adecuada. El hecho de que Koundé pueda jugar de lateral no quiere decir que el Barça no haya fracasado un poco, en ese sentido de no haber podido fichar por temas económicos a un sustituto para Joan Cancelo, o para intentar que Joan Cancelo pudiera quedarse otra temporada más en el Barça, y eso yo creo que al final denota lo que es el Barça a día de hoy, ¿no? Con una dirección deportiva que a mí ni más ni me viene, pero es que me da la sensación de que no saben exactamente a qué atenerse, porque tienen objetivos muy raros a nivel deportivo, y el hecho de que Christensen está por delante, insisto, es buena noticia para el jugador, porque tiene más opciones de jugar, para el propio técnico, porque tiene opciones de polivalencia a sus jugadores, pero al final es donde echas de menos un recambio de Frenkie de Jong, que está lesionado, y que incluso cuando no está lesionado, si no tiene buenas sensaciones a nivel de juego, pues no tiene alguien que le pueda competir el puesto, como por ejemplo el año pasado, Uriol Romeu, que estuvo más de, bueno, casi toda la temporada, no se contaba con él, entonces yo creo que eso, a mí es lo que me da pie a que el Barça no me, o que yo por lo menos no pueda esperar demasiado del Barça esta temporada, porque es un equipo que me da la sensación que está hecho a retales, que vuelve a mirar la masía, porque creo que el Barça nunca dejó de mirar la masía, y nunca tuvo que haber dejado a la masía de lado, pero que es demasiada presión para los chavales, porque ahora cuando Moidecía Eric y Pau Kubarsí, Eric ya tiene cierta experiencia en el fútbol europeo, pero no deja de ser un chico joven también, lo de Pau Kubarsí a mí me pareció un milagro, que le cayó la temporada pasada, gracias al trabajo de Xavi Hernández al club. Y al talento del jugador. Sí, obvio, obvio, pero por mucho talento que tengas, esto es una cosa de dos, es decir, del míster que te dé la oportunidad y del jugador que también aprovecha la misma, pero que le cayó del cielo a la dirección deportiva y a Laporta, y salvó un poco los muebles en la segunda parte de la temporada. Pero no son jugadores, para mí, que creo que estén preparados para que, pues entre ellos Pau, Víctor, Bernal, toda esta gente, estén preparados para sostener a un Barça con tanta exigencia, y con tanta presión a nivel mediático. Y sobre todo, claro, un Barça con tantas bajas, porque hablaba Rodrigo de que no se ha buscado un sustituto para Frenkie de Jong, bueno, es que el sustituto puede estar en casa, o sea, es decir, centrocampistas hay de sobra. ¿Pero de nivel? No, no, de nivel hay. Gaby es un futbolista de nivel, Fermín está de vacaciones, Gundogan es un futbolista contrastadísimo, pero al final es cierto que entre las dolencias o las lesiones de algunos, y luego los compromisos de las selecciones, ya sea vía Eurocopa o vía Juegos Olímpicos, pues han hecho que no todo el mundo lleve el mismo ritmo a esta altura de verano después de una pretemporada como muy irregular. Por lo tanto, es verdad que se tienen que encajar mucho las piezas, es cierto que se tienen que buscar la manera de poder salir del meollo en el cual se puede meter el Barça en este arranque de temporada, que no es sencillo, pero yo creo que es un equipo que está capacitado, bueno, está, yo creo que a día de hoy, lejos de su mejor versión, lejos de las mejores sensaciones, que eso también es muy importante, pero bueno, es un equipo que a la larga lo puede pelear todo. ¿Le va a dar? Yo creo que no, pero sí que es un equipo preparado para pelear. Ahí está. Bueno, sabía que no sería fácil, dijo Hansi Flick, y esto apenas comienza para el Barcelona y para los equipos españoles. Los invitamos a que no se pierdan ese partido este día sábado por la pantalla de ESPN Deportes, y también lo puedes bajar por streaming a través de la app, sábado 3 p.m. hora del este, el Barça visitando Mestalla. Y pasamos a un equipo que es todo fuerza, euforia, que inicia la temporada este domingo en la cancha del Mallorca, con 15 títulos de Champions, y con el fichaje de los fichajes, Kylian Mbappé. Rodri, cuéntanos todo. Mi Madrid, mi Madrid. A dos días del primer partido y con el título de la Supercopa UEFA en el bolsillo. Bueno, pues va a ser un partido o una alineación por parte del Real Madrid muy parecida a la que el otro día vimos en la Supercopa de Europa contra el Atalanta, porque el Madrid en ese caso no puede recuperar a Camavinga. Hemos dicho y hemos re-quete confirmado que estará hasta dos meses fuera del terreno de juego, que es un contratiempo importante para Carlo Ancelotti. Sí, veremos mañana. Yo creo que alguna rotación sí que va a haber, sí que va a haber. Mbappé, en teoría, de cara al domingo, va a jugar de titular también. Veremos a ver qué pasa con Rodrigo, que en teoría también parece que va a jugar de titular. O sea, los tres arriba creo que van a seguir con la incógnita del centro del campo, ¿no? Porque el otro día sí que es cierto que si algo hemos sacado de las fuentes que manejamos dentro del club es que a Carlo Ancelotti no le gustó que el equipo estuviera tan partido como se vio en ese encuentro contra el Atalanta. También es cierto que el Mallorca no va a ser ese equipo incisivo como puede ser el Atalanta porque está todavía en ese periodo de formación ya que estrena al ex técnico de Osasuna, Ayago Barrasate, que es el sucesor de Javier Aguirre. Veremos a ver qué versión vemos del equipo insular, pero da la sensación de que va a ser un partido parecido por parte del Real Madrid en cuanto a planteamiento. Atrás van a seguir los mismos porque no hay otra, no hay muchos efectivos para cambiar, para poder combinar. Y en el centro del campo veremos a ver. Porque el otro día me contaban después del partido enlazando esto con lo que contábamos ahora que a Ancelotti no le gusta que el equipo esté tan partido como se vio contra el Atalanta. No hay que descartar, y ojo, no estoy diciendo que esto ocurra pasado mañana, pero no hay que descartar que en algún momento de la temporada se cambie del 4-3-3 al 4-4-2 para tener un poco más de centro del campo. Porque si el otro día alguien suspiraba por una ausencia, fue por la de Toni Kroos, y yo creo que suspiraba todo el mundo, todo el mundo, desde Ancelotti hasta el resto de los jugadores, porque ese pozo, ese balance que tenía Toni Kroos y que ha aportado al centro del campo Real Madrid, ahora mismo no lo tiene, y hay que buscar esa figura que todavía no está muy claro, en teoría debería ser para Belgan, pero vamos a ver cómo va a evolucionar y quién agarra ese rol que es tan necesario en el Real Madrid. Claro. Yo recuerdo la temporada pasada que cada vez que le preguntaba a Moisés sobre qué te parece el partido X del Real Madrid, él nos ponía los pies en la tierra y nos decía difícil, complicado. Yo quiero a partir de ahora, quiero a partir de ahora volver a hacerle la misma pregunta, el grado de dificultad que pueda conseguir el Madrid en su primera fecha, en San Moïse, donde además ya todos los tickets están más que vendidos. Bueno, y no es una plaza sencilla, o sea, al igual que, no, te lo digo muy en serio, es decir, la plaza de Mallorca no es un estadio, no es un estadio sencillo para nadie, es decir, el Madrid hace unos años perdió y el Barça la temporada pasada, por ejemplo, empató, o sea, vamos a ver también cuál es la, como dice Rodrigo, el arranque de la etapa de Iago Barrasate, que en Osasuna hizo un trabajo sensacional, es un entrenador que hace equipos de autor, es decir, que le da un toque muy especial, un toque muy suyo a esos colectivos, pero que necesita un tiempo para poder encajar bien las piezas. Osasuna era un equipo en el cual mordía mucho siempre y presionaba arriba a tope y le daba hasta donde le daba, es decir, le daba pues para media tabla, un poquito alto podía aspirar, a nada más, pero sí que los partidos suyos son de mucho compromiso. Vamos a ver ahora en Mallorca cómo aterriza, con qué idea y qué posibilidades tiene el Mallorca de cuajar bien pronto ya al equipo y a partir de ahí complicar la vida de los rivales. el estadio del Mallorca es una patata. No, es una patata, tiene pista de atletismo, está lejos la grada del césped, pero es un público caliente también. Es un público... Sí, yo cuando digo patata lo digo para explicar un poco, no vaya a ser que se descontextualice el corte, pero es que es eso, es un estadio donde la grada y la distancia que hay al terreno del juego es muy grande y efectivamente el público es muy caliente, pero que no es lo mismo jugar ahí que jugar en Bilbao o en Donostia. o en Mestalla. Y ojo, claro, también a una cosa, vamos a ver cómo está el césped, porque en Mallorca, en las Islas Baleares ha habido una explosión de dana, explosión meteorológica de dana y sobre todo en Menorca, en Mallorca estos últimos días menos, pero sí que a lo largo de la semana ha caído mucha agua, vamos a ver también cómo está supuestamente el césped está perfecto porque la liga eso lo mira mucho, pero bueno, son condiciones que parecen que no, que la gente se ríe cuando Xavi decía el césped, porque la gente se reía, posiblemente por la ignorancia de muchos, pero puede tener un papel también importante para la White Machine, este equipo que parece hecho y diseñado para arrasar, para ganarlo todo, para no encajar ningún gol en toda la temporada, para ser un equipo que marque una época, para ganar 66 Copas de Europa seguidas y ahí está el Real Madrid. Está hecho para eso. El goliar, el salzón. Sí, sí, el salzón, el superpeoroso. Ojo, ojo que al goliar, ojo, ojo que al goliar con una piedrecita David lo tumbó, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, bueno. Ojo, a ver, 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 pero es que David tenía la piedrecita, Carolina, ojito con la soberbia. Creo que ha visto la sulgana el David. No, 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 el David tiene un nombre, ¿sabes cómo se llama el apellido? David Soberbia, pero bueno, al tiempo. Oh, qué duro, qué duro. David Soberbia. Eso que dice del césped preocupa porque no queremos que nadie se lesione, ya basta con Camavinga en el entrenamiento previo a la Supercopa. Por cierto, en ese partido de la Supercopa se estrenó Kylian Mbappé con su primer gol de muchos, nos imaginamos, y su primer título de muchos, nos imaginamos. ¿Qué esperas del debut de Kylian Mbappé en la liga, Rodri? Yo espero que sea un jugador que vaya creciendo. El otro día marcó un gol, fue titular, primer, en 90 minutos ya tiene más títulos internacionales que con el Paris Saint-Germain desde 2017, por lo cual, oye, chapo para él, pero sí que es cierto que se espera algo más, ¿no? Se espera que el equipo vaya jugando un poco más hacia él, al igual que él vaya acoplándose mucho más al equipo. Fíjate que, además, claro, si algo hacía Mbappé con el Paris Saint-Germain era que todo el equipo jugaba por y para él, ¿no? Y aquí, es obvio que el equipo se tiene que adaptar a él, al igual que la temporada pasada se adaptó a Bellingham, pero tiene que poner mucho más de su parte, ¿no? Entonces, tiene que empezar a entenderse mejor con Vinicius, tiene que entender cuándo tiene que tener esa libertad y cambiar un poco la posición con el brasileño, tiene que ayudar un poco más también a Rodrigo, veremos a ver el trabajo defensivo que a pesar de que no se espere gran cosa, creo que tiene también que mejorar, pero es que el resto lo tiene, lo tiene y es cuestión de darle partidos, que vaya agarrando confianza, que tenga esa regularidad en su nueva casa y que sobre todo se siente importante dentro de un esquema en el cual él debe sentirse importante porque se está acomodando muchísimo a la figura del francés. Claro, ¿y tú, Boy, ¿qué esperas del francés? Hombre, pues que... que después de lo que se ha pagado por él, pues que sea un jugador determinante. ¿Cero euros? Cero euros. Y haga libre. Aquí vienen... Aquí, en el Madrid todos juegan gratis, todos, todos gratis. Y cobra ocho millones de euros, no más. No, no. Sí, cobra igual que Yago Barrasati, igual. Cobra un poco más, pero no demasiado más. No, no, demasiado más, ya te gustaría a ti cobrarlo de más. A ti con lo que sobra de los 13 millones para arriba ya te gustaría cobrarlo y a mí también, y a Carolina también. ¿Qué espero? Bueno, pues que sea esa superestrella mundial, ¿no? Es decir, ese superjugador top, que pronto empezarán algunos a cacarear que sea balón de oro y... no sé, que demuestre la valía, ¿no? Bien tirado eso, cacarear, otro balón de oro del Real Madrid. Cacarear, sí, sí, sí. No, ya lo tuvo, ya se lo dio, lo ganó con el Milan pero lo recibió en el Madrid. Ahí estuvo en el Madrid. Lo ganó con el Barça y se lo dieron con el Madrid. Pero vistieron la camiseta del Real Madrid. Sí, sí, antes en el Barça o en el Milan. Dicho eso, bueno, pues eso, que sea el superjugador que todo el mundo espera, bueno, que todo el madridismo espera que sea, ¿no? Para eso la inversión y para eso ha venido la Liga. Y con ese superjugador, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este Real Madrid? Porque ya Moisés exageraba con 66 Copas de Europa más, etcétera. Pero aquí lo difícil No, no, seguidas, seguidas. Aquí lo difícil va a ser, Rodri, que defiendan su corona liguera. Sabemos que eso es algo que le ha costado al Madrid en el pasado. Pues es un problema, es un problema y eso es algo que no hace gracia dentro del Real Madrid. Es una realidad, además, y además esto es información, no entienden mucha gente dentro del Real Madrid por qué el equipo ha flaqueado tanto en la Liga durante los últimos años. Es decir, que da la sensación de que cuesta mucho que el Real Madrid gane dos, tres títulos consecutivos porque primero es muy complicado ganarlo en España, pero ahí sí que es cierto que el Barça en los últimos años lo ha hecho mucho mejor que el Real Madrid. Y en el Campeonato Doméstico, sabiendo la dificultad que luego es la Champions, que sí, que el Madrid ha ganado muchas Champions en los últimos años, pero que el torneo de la regularidad, es decir, ser el mejor equipo de España durante todo el año, es algo que en el Real Madrid y en el club a nivel institucional no se acaba de entender porque hay mimbres para hacer ese tipo de logros. Y más esta temporada que el Atlético de Madrid ha mejorado mucho, pero que está todavía lejos del nivel del Real Madrid y que en el Barça hay muchas dudas, a pesar de que se entiende que el Barça va a estar ahí también peleando, pero da la sensación de que el Real Madrid, si hay un año en el que puede conseguir reeditar lo del año pasado, como mínimo en España, es este. Ahí está. Bueno, vamos a aprovechar de invitarlos a que no se pierdan el estreno. Una cosa, Caro, una cosa, cuando el Madrid gana la Champions, el año siguiente no gana la Liga. Y yo te digo una cosa, todo lo que no sea ganar la Liga para el Madrid este año, este año en concreto, es el fracaso más grande de la historia del fútbol. Pero la temporada pasada ganaron la Liga y ganaron la Champions, no entiendo. Sí, bueno, pero como ganaron la Champions en Madrid, después de ganar la Champions, no gana la Liga. El mayor fracaso de la historia del fútbol, acabas de decir. Si no gana la Liga este año, el mayor fracaso. Será un fracaso, pero no el mayor fracaso de la historia del fútbol. Escúchame una cosa. Hemos visto fracasos peores. Escúchame una cosa, que tiene, hay un medio de comunicación aquí muy importante que hoy ha catalogado el Madrid del Imperio Romano. También te voy a decir una cosa, el Imperio Romano cayó al final, también cayó al Imperio Romano al final. Pero al final es tanta la prepotencia y tanta la... Bueno, es que voy a decir una palabra que prefiero obviarla. La confianza. No, que confianza es un adjetivo de amor. Pero es amor lo que es. Es tanta la prepotencia, vamos a etiquetarla así, con la que algunos van paseando por los medios de comunicación en España, que como el Madrid no gana la Copa Europa, más de uno debería pedir, la Copa Europa, perdona, la Liga, más de uno debería pedir la baja laboral. ¡Uy, qué fuerte! Gracias por interrumpirme para dar esos últimos comentarios. Nunca están de más. Es la ventanita de Moisés Llorens contra los medios de comunicación en España. Yo no me doy comunicación en España, no. Pero hay comentarios que son repugnantes. Pero sí, que no te digo que no. Ahora sí. No sé exactamente de qué hablas Movi, pero es como cuando en el Barça decía que solo valía jugar como jugaba el Barça, etcétera. Y es que se criticaba eso, ¿no? pues obvio. Pues también se puede criticar esto, Pues es que al final es lo mismo. Pero se puede criticar o no? pero es la forma. Si se criticaba aquello, Al final cambia el fondo, pero no la forma. Pero se criticaba aquello, ¿no? Sí, hombre. Pues es que si tú no te atreves, yo sí. No, no, es que no me atreva, es que como he soportado lo anterior y he soportado esto, pues es que me da igual. No, pero como criticabas aquello, no criticabas lo otro, No, pero es que como tú te olvidabas en su día del otro, y no abrías la boca y solo la abres cuando la abres del Madrid, pues pasa lo que pasa. No, no estoy mintiendo, te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que como tú, como tú tienes miedo a enfrentarte según qué cosas, porque luego viene papá, el papá del Bernabéu, y te dan el culete. Mejor venir con el papá, el papá del Camp Nou, con la máquina de humo, y que haga así, y que diga, venga, Cortinilla, Cortinilla de humo, venga, vamos, vamos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La máquina de humo con que te censuren los comentarios. No vamos a hablar de ciertos periodistas en España que estuvieron a sueldo de cierto club, ¿eh? Sí, sí, no, no, sí, tú lo sabes, de la capital, de la capital, es cierto, de cuál de ellas. No, no, es que está a punto, está a punto de decir una gran verdad, pero no se atreve. No, 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 no. Acordaros de esto, algunos periodistas que están a sueldo de algún club. Meteos en Twitter, meteos en Twitter. Algunos periodistas que están a sueldo de un gran club y algunos tienen piso. Sí, sí, sí. Con eso lo decimos todo. ¿Ya? Porque la bronca no es ahora, es más tarde. Es más tarde. Esto no es una bronca, esto no es una bronca. Esto es un intercambio de pareja. Hay que invitarlos a que no se pierdan el partido del Real Madrid en Mallorca, este domingo, 3 pm, hora del este, por la pantalla de ESPN Deportes y por la A. Avanzamos a esa información que solo nos traen nuestros insiders. Arranco contigo, Moy. Tu primer insider, ¿jugarán con qué? Con un balón. Con la señera, que es la bandera de Cataluña. Ah. Claro, señera, N y griega es la ñ, la señera. Y el Barça no jugará mañana azulgrana, arrancará con la camiseta de la señera en una cosa que, o en una situación que sorprende. Porque supuestamente el Barça, la segunda equipación para esta temporada es una negra que combina un costado rojo y al otro azul. Pero, incomprensiblemente, esa camiseta ni está a la venta ni mañana va a jugar el equipo con ella. Va a volver a la camiseta de la señera, es decir, vestirá de amarillo con las cuatro barras de la señera de Cataluña en el pecho. ¿Por qué? Pues porque unos le tiran porquería a la marca deportiva que viste al club, los otros tiran porquería a la entidad, pero al final el Barça vuelve a repetir una temporada más el inicio de liga con la segunda, la tercera equipación. No, no es la tercera equipación, no es ni la tercera equipación, una equipación del pasado, la señera. Bueno, oye, pero si gana y cada vez que jueguen con esa equipación les va bien, pues que no se la quiten más, ¿no? Por aquello de las cábalas. A ver cómo les va. Y si pierde, pues que no se las pongan más. A ver, Rodrigo, cuéntame cómo está el futuro inmediato a nivel contractual de una de los jugadores que jugaron bastante en la Summer Tour de los Estados Unidos con este Real Madrid. Joan Martínez, un defensa, la verdad que muy bueno, que apunta a maneras y que el Madrid tiene una confianza ciega en él. Ya sabemos todos y lo contamos aquí en la Liga al Día o en los segmentos habituales de YouTube en ESPN Deportes que cayó lesionado hace semana y media después precisamente de llegar desde Estados Unidos con el Real Madrid. Tiene una rotura de ligamento cruzado va a estar siete meses fuera de los terrenos de juego pero el Real Madrid precisamente confía tanto en él que va a ofrecerle la renovación ya está preparada, solo falta enviársela a sus agentes, representantes para que él obviamente la acepte porque tal y como hemos podido confirmar desde las dos partes de la operación hay una intención mutua de perpetuar el contrato, de mejorar ese vínculo que tiene a nivel económico también Joan Martínez con el Real Madrid que pasa casi del juvenil a jugar con el primer equipo porque esta temporada precisamente por esa falta de efectivos que tiene el Real Madrid en defensa iba a contar muchísimo para Carlo Ancelotti que le gusta mucho la polivalencia, la rapidez, el saber estar, la personalidad que ha demostrado en este último mes de julio y principios de agosto en Estados Unidos y desafortunadamente va a estar sin poder jugar ni entrenar mucho tiempo pero ahí está el Real Madrid ofreciendo la renovación en las próximas fechas para que Joan Martínez la certifique y rubrique cuanto antes. ahí está por otro lado se dio la noticia Moy de que Thiago Alcántara no va a seguir como asistente de Hansi Flick en el Barcelona estuvo trabajando con él durante la pretemporada pero cuéntanos un poquito más bueno era una cosa ya contada en ESPN él venía para unas semanas puesto que siendo futbolista del Liverpool hasta hace poco tiene fijada su residencia en el Reino Unido el Reino Unido desde que se votó el Brexit y decidió salirse de la Unión Europea pues tiene un régimen fiscal diferente al que tenemos en el resto de la comunidad él puede estar un margen de tiempo en España trabajando y ahora tiene que volver a Inglaterra durante un tiempo ya para acabar de desligarse del todo y volver a Barcelona y será cuando a priori se reincorporará con el staff técnico de Hansi Flick a ver cómo le va al entrenador alemán pero si el camino del técnico es bueno Thiago Alcántara más allá del invierno volverá a estar en Barcelona a las órdenes colaborando con Hansi Flick en el staff ok entonces ese cargo lo pasa a ocupar Arnau Blanco que hasta ahora era el técnico del KDTA y está abierta la puerta para el regreso de Thiago Alcántara ni más ni menos listo y para terminar Rodri dime dónde va a jugar Julián Álvarez no me respondas en el Atlético de Madrid sino séme un poquito más específico sí básicamente porque hay muchas preguntas en el aire lo más normal antes de empezar es que viaje a Villarreal veremos a ver si se confirma el domingo cuando Diego Pablo Simeone ya haga la convocatoria y luego es la gran es la gran duda si va a jugar como punta específico acompañando a Sorlot que es uno de los grandes fichajes del Atlético de Madrid de esta temporada bueno básicamente las fuentes nos han confirmado dónde va a jugar el Atlético de Madrid sobre todo en fase ofensiva nos están haciendo una foto por eso está posando Moisés Llorez como buena estrella va a jugar con tres centrales dos carrileros dos centrocampistas por delante de la defensa dos centrocampistas es decir Coque y otro más ya llegue Gallagher Rodrigo de Pol Pablo Barrios quien sea pero Coque ya sabemos que es uno de los fijos de Simeone y por delante dos media puntas que van a ser Griezmann y ahí es donde va a incluir a Julián Álvarez el Cholo Simeone para que arriba en punta como delantero específico esté jugando única y exclusivamente Sorrot y esto abre un melón importante porque dices ostras va a jugar por detrás del delantero como el año pasado Griezmann pero acompañado en este caso con Julián Álvarez pues al final les va a dar Cholo Simeone bastante libertad a los dos para que se muevan entre líneas para que pisen mucho el área para que puedan hacer lo que saben hacer es decir jugar al fútbol y con calidad de la mejor forma posible sí que es cierto que ahí se va a quedar sin el sacrificio defensivo de Morata que el año pasado ha ayudado mucho a la defensa pero va a tener que arremangarse un poco los hombros también Julián Álvarez para ayudar eso lo hace él una de sus especialidades es presión sí pero bueno que quiero decir que va a ser más allá de la presión alta que pueda tener también tiene que ayudar atrás que es una de las señas y una de las órdenes que le ha dado Cholo en estos últimos días y a partir de ahí insistir que va a jugar con esos dos media punta Griezmann y Julián Álvarez y por delante Sorlot muy bien todo en el papel suena hermoso señores avanzamos a la bronca del día porque se han venido picantes se han venido con ganas y serán tres minutos para que bueno se playen a discutir y debatir del tema que les voy a presentar y nos quedamos en el Atlético de Madrid con estos refuerzos los refuerzos que ha traído el Atlético de Madrid para competir en la temporada 2024-2025 Diego Simeone está obligado a ganar títulos ¿sí o no? no evidentemente no ¿cómo que evidentemente? evidentemente está obligado escúchame ¿tú te crees que un entrenador de élite que le dan lo que le dan el objetivo no es ganar títulos ¿entonces a qué expida el Simeone? ¿a quedar segundo? ¿a llegar a cuartos de la Champions y a que lo eliminen por esa regla de tres también tiene que optar si o sea un título Osasuna o la Real Sociedad el Atlético de Bilbao y no están tú siempre tú siempre dices que si los presupuestos ¿es el mismo presupuesto el de Osasuna el del Atlético de Bilbao o el del Getafe que el del Atlético de Madrid? ¿es el mismo presupuesto el del Atlético de Madrid que el del Real Madrid? bueno pero escúchame una cosa ¿tiene piezas similares para pelearle el Atlético de Madrid al Madrid? no es decir el Atlético de Bilbao Julián Álvarez el Atlético compite Julián Álvarez el Atlético compite por estar no tiene que competir para lo que tiene que competir para intentar llegar y disputar según Rodrigo Faez el Atlético de Madrid está para disputar y pelear ya está total está obligado a disputarle al Real Madrid hasta el final el título de liga o cualquier otro título y si no gana nada no pasa nada no no ¿qué va a pasar? vale nada ya está escúchame una cosa a ti te ficha ESPN para hacerte número uno pero tú sales diciendo no 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 yo solo que aparezca ya me vale no 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 yo solo yo solo yo solo solo que salga al campo que gane un partido o sea que vaya ganando los partidos ya me vale tú que sabes de fútbol y que entiendo que tú eres un señor que lleva mucho tiempo en esto ¿cuántos jugadores del once titular del Atlético de Madrid que no sean porque para mí Julián Álvarez sí que puede que no sean Julián Álvarez podrían ser titulares indiscutibles en el Real Madrid ¿cuántos? no no ¿cuántos? ¿cuántos? pero escúchame una cosa que no solo el Madrid que no solo el Madrid que escucha que en la Copa del Rey no tiene por qué tocarte el Madrid tú estás obligado a ganar la Copa del Rey pero ¿quién es el máximo favorito? por eso te digo que si no lo gana el Madrid es un fracaso pero el Atlético de Madrid está obligado a ganar títulos no está obligado a ganar títulos evidentemente que está obligado evidentemente que está obligado a ganar títulos tiene un grandísimo plantel para pelearlos porque lleva cuatro años sin invertir un euro ahora ves y di ahora ve y di no no es que el Atlético de Madrid no tiene que ganar títulos el Atlético de Madrid mira ¡Alex! ven 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 un momento ven 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 Alex ven ven tenemos un cámara que es del Atlético de Madrid y que nos va a sacar de dudas ven para acá Alex ven ven rápido un poco más rápido venga espabila esto no es como el que baja este es de los míos este es de los míos un grande pero el tema es ese que no está obligado a ganar un título ¿está obligado a la Atlético de Madrid a ganar un título? ¿sí o no? ¡Ah! 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 ¡Me acaba de dar la razón! ¡Me acaba de dar la razón! ¡Fuera este tío de aquí! nada escúchame escúchame una cosa son unos canes dilo, dilo, dilo en alto dilo en alto a tu cara se lo dice que aparezca el hombre que no lo vimos no quiere no quiere es que es mentira no hay nadie Rodrigo Faez se lo ha inventado no hay nadie y él ha tragado con alguien inventado no hay nadie no hay nadie es la imaginación de Rodrigo Faez no existe esa persona ha palmado la bronca con todo el equipo y no sabe cómo sale escúchame una cosa está hablaremos con el Cholo Simeone mira el lunes que voy a el miércoles que voy con Julián intentaré hablar con el Cholo Simeone y le voy a preguntar con Julián como si fuera amigo suyo le voy a preguntar bueno más que tú lo conozco en la próxima conferencia le voy a explicar le voy a preguntar al Cholo Simeone si está obligado el Atlético de Madrid a ganar un equipo no valúa la rueda de presa a veces entiende porque el Cholo cada vez está más difícil si no vete en bicicleta bueno Rodrigo no sabía que tenías un amigo imaginario que bien aquí está Alex y luego le hacemos una foto para que entre Alex no está Ramón también no te fastidia eres tú el que llama Alex y como palmas en debate ahora dices que Alex no existe es que de verdad vámonos al tiempo extra para cerrar con broche de oro a partir de hoy se están vendiendo los boletos a los abonados a los socios mejor dicho para estar el próximo domingo en el Santiago Bernabéu para el estreno en casa en el santuario de este Real Madrid ante el Valle la Casa Blanca el lugar insonorizado del mundo es tan bonito es tan bonito que siguen poniendo las presentaciones lo que era la maqueta no la foto oficial es tan bonito que siguen poniendo lo que era la maqueta cuando vamos desde prensa nos podemos sentar tranquilos y cómodos nos dan nuestro espacio claro 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 pero bueno les cuento que el precio más económico 95 euros claro para los socios solo 76 y estas entradas al público en general se venderán a partir del próximo martes no sé si queda alguna no sé si queda alguna pero a ver ¿les parece? ¿cuál es la más costosa? ¿tienen esa información? bueno pues serán 2.000, 3.000 euros algún palco VIP de estos ¿la más costosa? o más incluso yo entiendo que sí porque el Bernabéu para los palcos VIP son precios que podrían ir en ciertos partidos no sé si para este pero ahora te digo una cosa caro pagar 95 euros de entrada mínima en verano en agosto y ojo se puede llenar el Bernabéu tranquilamente ¿vale? y ahí es donde le dará mucha gente la razón a los grandes directivos porque esto ha pasado en el Madrid en el Barça en el Getafe ha pasado y pasa desgraciadamente en todos los clubes es una vergüenza el fútbol es del pueblo y no voy a ser el demagogo que diga que las entradas tienen que ser a 5 o 10 euros que la verdad que sería lo ideal entiendo que hay ciertos gastos que hay que cumplir para intentar cubrir los presupuestos pero no puede ser no puede ser que la más barata sean 95 euros para ver un partido de liga no puede ser lo siento pero estamos acabando con absolutamente todo y yo me pongo la piel de mis amigos pandillas que yo he hecho en Madrid que sean del Madrid o del Atleti o del Barça es un atraco porque no pueden ahora mismo mucha gente en España no puede optar siquiera a pagar 95 euros por un ticket esto de 95 euros es nuevo o es que por haber fichado Mbappé ahora ninguna entrada va a ser asequible no, no es que no es nuevo el tema es ese ya el año pasado yo recuerdo se me hizo viral un TikTok síganme en TikTok por favor a mí ya me sesiones no le echen la culpa Mbappé hay que pagar el estadio qué horror no, bueno pero claro para eso está yo entiendo la labor de ticketing de los grandes equipos pero es que estamos desarraigando a los equipos de sus pibeles pero escucha Carolina si Mbappé ha venido gratis que han de pagar es verdad así que no le echen la culpa a Mbappé claro pero me gustó la frase si ha venido gratis aquí estamos de acuerdo que es un atraco ni te digo cuánto cuestan los tickets para Carolina el fútbol es impagable Carolina el fútbol es un negocio como el ANDA o como lo que sea es decir los precios son intocables y ya está y pueden ir gente muy adinerada porque ya no son los 95 euros de la entrada ya no es eso es que vas con la familia y son 400 euros de entradas te vas con los dos niños o con tres niños o dos niños y el sobrino o uno y son 100 euros de la camiseta y el bocadillo y la Coca-Cola y la comida antes y al final en un día te dejas 1000 euros claro por eso y dejas de ir total ir a ver el Madrid para que gane el Madrid de penalti en el último minuto como siempre pues no vale la pena ya voy a cerrar ya voy a cortar porque vas a empezar a distorsionar lo que ha sido lo que ha sido no claro te voy a decir una cosa y hoy voy a defender a Moisés Llorens porque estamos en el último tramo del programa y no ha mencionado a Arda Guller por lo cual ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién es ese? muy bien la terapia funcionó la terapia funcionó bueno señores muchísimas gracias ¿quiénes? a ti por habernos acompañado recuerden el lunes el lunes regresamos con otra edición de la Liga del Día después de la primera fecha del fútbol español chao chao José Lu José Lu José Lu chau 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 Gracias por ver el video.